Buenos días, queridos amigos de Radio Universidad. Nos encontramos en la Facultad de Filosofía y Letras, en la librería Humanitas. Vamos a hablar con Marcela Santillán. Ella es licenciada en la Historia y está a cargo de la librería Humanitas. Hola Marcela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Vinimos acá para preguntarte qué podemos encontrar en esta librería y cuáles son las novedades del año pasado y de este año. Bueno, en primer lugar, una gran alegría haber vuelto este año a la presencialidad plena. Entonces, nuestro espacio, en primer lugar, es un espacio que es el punto de venta de la editorial, básicamente de la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. Y en realidad es un espacio que representa justamente la gran diversidad de carreras que tiene la Facultad y de la producción que tantos investigadores y distintos docentes de esta Facultad, a lo largo del tiempo, han llevado a cabo sus producciones académicas. Pero bueno, no solo se queda en eso, sino que también es un espacio que alberga también la escritura de muchos poetas, de muchos escritores independientes. Y esto, bueno, sobre todo Tucumanos, que es el gran dilema de dónde poder mostrar justamente lo que producen estos distintos, digamos, escritores que están en esta provincia y que no tienen espacio justamente donde visibilizar lo que ellos hacen. Y a través de distintas políticas, obviamente, de acuerdo a las gestiones que tienen la Facultad, básicamente, hay propuestas de colecciones, ¿sí? Eso depende justamente de cada momento histórico y esas gestiones y se da justamente lugar o se da impulso a determinadas propuestas. En este caso, la última propuesta de esta gestión ha tenido que ver justamente con rescatar el acervo justamente de los escritores tucumanos que han dejado su legado y que, bueno, eso no ha sido justamente publicado. Ejemplo tiene que ver el legado del poeta de Bellavista, Lucho Díaz, sí, que a 41 años de su muerte, bueno, se edita justamente este libro con su producción, tiene composiciones folclóricas, sí, y eso realmente creo que quienes han conocido desde otro lugar, es interesante tener justamente esta gran, te diría, casi tener, es una reliquia en el sentido de que no sabemos justamente cuándo más después se puede seguir rescatando de esto. Por otro lado, también, hay una, en el mes de noviembre, se ha presentado justamente una, te diría, un trabajo excepcional a cargo de la doctora Soledad Martínez Zucardi como compiladora, que justamente el libro se llama La Carpa, Cuadernos y Boletines de 1944, es una, obviamente, una compilación que rescata, sí, este trabajo, sí, de esta revista que en su momento, justamente, de este año, ha tenido como una representación justamente de una producción, no solo local, sino regional, y esto justamente ha sido, no, ha sido, digamos, un atractivo no solo para Tucumán, sino hemos tenido pedidos de Jujuy, de Salta, de Santiago del Estero, justamente, bueno, todos muy felices de que esto haya sido rescatado, y que haya sido nuevamente puesto, ¿no?, acá, publicado para poder justamente aportar a la cultura local. Exactamente. Y lo último que se publica en este sentido y en este camino, justamente, dentro de esta colección, Letra y Voz, que es el rescate, justamente, de este acervo cultural propio, tiene que ver con una antología que es la de Poetas de Tucumán, desde 1960 a 1990, una antología que es compilada también por Soledad Martínez Zucardi y el doctor Guillermo Siles, y tiene que ver con un trabajo también que se hizo a lo largo de un tiempo que suponía también encuentros, ¿no?, con el profesor en los famosos cafés literarios del Centro Cultural, de Birla, de la universidad, y esta, bueno, esta producción también ha tenido una muy buena repercusión, porque, no solo por la cantidad de participantes en cuanto al escrito de sus poemas, y que, si mal no recuerdo, estábamos entre casi 25 poetas, no solo por eso, sino porque, justamente, y vuelvo a esta idea, de que representa, justamente, la escritura de un tiempo y de un lugar determinado como es Tucumán. Entonces, esto es lo que está, en este momento, digamos, puesto acá, a disposición del público y de quien quiera, justamente, tener el placer, justamente, de leer esto. Y, paralelamente, se sigue apostando, como fue la idea inicial de la creación de este espacio, de, obviamente, poder llevar a que se concrete como publicación la producción académica, en este caso, tesis doctorales, la editorial de la facultad, tiene, también, por supuesto, una colección dedicada, justamente, a las tesis doctorales, y, en el marco de esa colección, dos tesis que fueron las últimas publicadas, una es Paisaje Azúcar y Patrimonio, Historia del Paisaje Cultural de San Pablo, Tucumán, de Jacqueline Saline Grau, ella accedió al título de doctora en Ciencias Sociales, y, en realidad, bueno, ella es específicamente del área de geografía, pero, este es un trabajo, obviamente, digamos, aborda interdisciplinario, en el sentido que aborda, justamente, una idea mucho más abarcativa de la idea de patrimonio, ¿no? Entonces, es, creo yo, un aporte necesario, importante, sobre nuestra, sobre parte de nuestra historia vinculada a la industria azucarera, ¿no? Y, por otro lado, también, está otra publicación, que es Voces en los Cancioneros de Juan Alfonso Carrizo, de María Graciela Castro, también accedió al título de doctora en Letras, y esta publicación tiene, bueno, no solo el interés, justamente, del aporte, en cuanto, científico como tal, sino porque, y si bien es un aporte más, en realidad, a lo ya indagado sobre Juan Alfonso Carrizo, ¿no? Recordemos que Carrizo ha sido, justamente, diríamos, un pilar, en cuanto a la construcción de ese acervo folclórico, justamente, en cuanto al rescate, como se dice, de manera in situ, en el lugar de rescatar rimas, cuentos, todo lo que implicaba, justamente, esa cultura popular, que, de los valles, de los valles, y de todo lo que implicaba ese interior, en el caso de nuestra provincia, y de Catamarca. Él, como catamarqueño, en realidad, es muy, desde Catamarca, nos han estado muy, muy felices de que también se vuelva a considerar el trabajo de Carrizo, ¿no? Entonces, esto ha sido un aporte necesario, y que implica, por supuesto, como decir, seguir rescatando y seguir aportando a sostener, justamente, el patrimonio cultural, ¿no? Forma parte del patrimonio cultural. Así es. Vos decías, estabas hablando con respecto al horario, ¿en qué horario atiende para que el público pueda venir a conseguir esta obra? ¿O si tienen páginas web, Instagram, Facebook, para que la gente pueda conseguir estos libros? Bueno, sí, nosotros tenemos, por ahora, y como somos parte de la estructura, en realidad, de no docente, en cuanto a quienes formamos parte de este espacio, ahora tenemos solo atención a las mañanas, de 9 a 13.30, en mi horario, pero, digamos, como herencia de la pandemia, seguimos manejándonos con la virtualidad, no porque tengamos alguna venta online, porque, bueno, ustedes bien sabrán, es otro sistema comercial diferente, ¿no? Que dentro de la estructura universitaria todavía falta para llegar a eso, pero sí tenemos un Facebook, librería humanitas, así, todo junto, acceden a la página, pueden mandar desde ahí mensajes, consultas de precio, consultas de, a ver si también es factible coordinar en otro horario, y poder acercar el libro en la zona céntrica, obviamente, y, por otro lado, también tenemos, o sea, el Facebook se accede directamente, o también desde la página de la Facultad de Filosofía, ahí lo lleva un link directamente a la librería, y, como digo, el mensaje llega por Messenger, y ahí también podemos, hay contexto inmediatamente, porque tiene acceso a mí, a mi teléfono personal, ¿no? Bueno, queremos agradecerte, Marcela Santillán, por cedernos estos minutos para Radio Universidad. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, por, bueno, por visibilizar también nuestro lugar, que esperamos, por supuesto, siga creciendo, porque, aparte de la producción local, también trabajamos con producción académica de otras universidades, como Santiago del Estero, como Córdoba, Rosario, el Sur, todo lo que es las universidades del Sur de la Argentina, y, bueno, creo que esto, esta diversidad, que no es fácil de encontrar en espacios de mayor comercialización, digo, es interesante para venir y conocer y ver, justamente, no solo por placer, sino también por cuestiones laborales que pueden ser de mucha utilidad a los docentes, sobre todo del nivel secundario y nivel terciario, por ejemplo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Hemos hablado con Marcela Santillán, ella es licenciada en la historia y está a cargo de la librería Humanitas de la Facultad de Filosofía y Letras. Nos vemos el próximo sábado. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.